El Departamento de Córdoba experimentó un aumento del 4.6% en la cobertura de gas natural domiciliario en el último año, lo que significa 11.181 nuevos usuarios. Aunque la capital, Montería, tiene una conexión casi universal en otras zonas como La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Moñitos y Puerto Libertador, la cobertura es menor. El principal problema se encuentra en las zonas rurales, donde entre 90.000 y 200.000 hogares aún dependen de leña o residuos para cocinar debido a la falta de conexión al gas. A pesar de un promedio departamental de cobertura del 85%, el acceso al gas en municipios intermedios y rurales está lejos de ser ideal, lo que ha llevado al gobernador a llamar la atención de las empresas distribuidoras para establecer planes específicos y cerrar las brechas en el acceso al gas de los hogares más vulnerables.